Eh, oíme, ¿cómo te has sentido con esos chimados? Porque, oí, ¿cómo dice de qué hablar, verdad? O sea, noticieros enteros se te dedicaban. Sí, no, esos chimados llevan a los mundos a comer mierda y a estar agotando mierda. Y se escucha que el envidioso fue, mirad, yo puedo ver que cualquier periodista se va para donde sea, a cubrir lo que sea, puede ir al Mundial, puede ir donde sea. Y a mí, ¿por qué me voy a poner picado? ¿O por qué me voy a chimar? ¿O por qué me voy a poner envidioso? ¿A qué, a qué, imagínate, me voy a poner yo en qué balcón? ¿Ves? ¿Dónde anda el Sander? ¿Dónde anda? Y miren, y que uy. Que no sirve, eso es lo peor, es que no es el problema que digan dónde andas, sino que te discriminen en tu trabajo. No cuidan ni su familia, ni pagan encima de sus hijos, pero sí pagan encima de uno. Entonces, ay, los mandé a comer mierda, oye, chihuacón. ¿Pero eso fue en general? ¿O realmente hay algún chimado así, ya más personal? Con dedicatoria, ¿le mandaste? Entonces tenés, ¿a quién la perrañata? ¿A quién la perrañata? Bien, como le pusieron, perrañata. Y otros le dicen la chanchita piquita. ¿Quién es? Ha aumentado, ay, ¿cómo se llama? Víctor Barahona, de Chapulín TV. Ah, sí, es de CHTV, sí, bien. Sí, es que nosotros vimos Chapulín, pero de cariño. Algo de bruto. Y él, pero, ¿y él qué dijo de vos? ¿Ah? Él dijo algo de vos. Sí, que yo era algo que no era, que no era periodista, que... Ay, mierda. Ah, le hiciste la dedicatoria. Y yo, para mandarte a matar a vos, papito, le digo yo, que yo se voy a ir a pagar a Tamara. Es que vos ni valés nada para ir a pagarte a Tamara, valieras todavía. Qué bruto el alcohol. ¿A qué otro le mandaste...? ¿A qué otro, alcohol? Ah, José Morazá está chistiendo mías, igual que otro chismado que estaba ahí en un programa con él. De ese, de, 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 de si hablamos, eh, de, de ese, de ese comentario, aquí lo tuvimos. Bueno, aquí lo, eh, mostramos el video y, sí, Ponce hizo como un comentario, pero fue el compañero. El que se regó, ¿verdad? Como que, que te tenía tirria. Es que, es como que yo esté con alguien y, y yo para que me voy a, a seguirle la corriente, y mejor me hago el maje, y me digo, pues, que habla aquí al bajo. Mira, hay tantas cosas que, que aprende uno, hay tantas cosas y, pero hay gente que, mira, aquí hay gente que pide que lo manden en costalas, pero así, pide a grito, lo que me hace. Yo como, yo, yo no me meto las penas, como te digo, ningún culero dejo a pagar la pena ir a pagarlo a Tamara. Por eso, como, como, como dicen, lo vivido nadie te lo quita, pues ya tuviste esa experiencia que, que no lo tuvieron ellos. Y ahí pasó a la historia, pues. Solo fueron a estos dos, entonces, que le hiciste dedicatoria. Los compañeros del canal, ni los, ni los compañeros del canal, te digo que, te sintieron tan, ¿qué? Porque me mandaron a mí. Ah, chismadas, como decís vos. Sí. No. Si todo el mundo andaba orgulloso de vos. Ahora, ¿quién fue el tercero? Que vos, tercera persona. Ah, mira, aquel, un mensado, Sierra, o Sierra, que estuvo en el canal. Ajá. Ella puso una papada en Facebook. Ah, pero no, te ofendió también. Eh, no, es, es como que estaba chismado, porque dice, hizo un comentario en Facebook que, que aquí iban a albergar, albergar a 100 familias ucranianas. Y dice, y que raro, y que raro ese que ya andan transmitiendo allá, o sea, tirando como sátiras de vieja de barrio. Estaba en el Sierra, y estaba Ponce Morazán, y otro que salió al par de Ponce Morazán, y estaba la perraña. Estaban como cuatro, cinco, cinco, cinco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja!